Música Que aloqueci hoy es marica Este rapero no me mortifica Soy como tu causa en cigarros El de tu clica Porque no sacaste pica Lo hago poniéndole en las turbinas Pues sin ser daddy yankee yo le prendo gasolina Le pongo quinta y pongo el trofeo en mi vitrina Recorrí todo Moscú, Francia, África, hasta Lima Me voy a descubrir a otro tipo de planeta Y sin meta, solamente con mis letras El mejor avión para mí es mi libreta Me echo despegar e irme para otro planeta Yo tengo... Eres un rapero de silicona Hasta de silicona son tus neuronas A mí no me dieron nada, salí de la cuna Crecí solo y solo voy a llegar a la luna Nada, nada, nada más Soy el talismán, el demonio de Atasman Que está viniendo para matar a este rapero en su rupa Y después voy a bailar la marinera en su tumba Soy como Timón junto a mi pumba Solo que soy Timón y mi pumba es el pumba Extendiste es el bootclub Soy un manjar de dioses que no vas a probar nunca Soy... Ah, qué rima más bella No mentira porque este solo se atropella Tú eres como un árbol en esa imagen bella Porque tú eres un adorno entre tantas estrellas Pero no impones No tienes pulto en ni uno de tus patrones Yo emprendo porque busco soluciones Donde tú tienes problemas Yo ya descubrí acciones Pasas a saber Yo solamente digo que estás por las curas Y no es mentira, eso es verdura Yo como verdura y también carne cruda Por eso estoy sano Y por eso mi garganta suena ruda Para qué más te voy a decir Esta es tu muerte Que se vaya y que me pase el siguiente Luego en un bosque yo voy a esconderte Conoces, te hablo de ciencia y ambiente Por si es tiempo que Fox, que Fox Y me ilustino en esta era Me rapean la misma manera Siempre me quieren sacar fuleras Están subiendo y bajando la misma escalera Me quieren sacar fuleras como sea Pero no saben que yo le hago daño He practicado para esto todo el año Si me hablas de escaleras Soy el último pelda Esto no es de ayer, esto es de hoy Tu flow de bacanga, yo flow de Detroit Y no porque peruano no soy Yo soy albañil Construyendo un mañana para hoy A la mierda Me toca la salsa dentro de hoy día Qué coincidencia que me tocaría Piensa que me va a ganar esta porquería Señor Tito Nieves siga fabricando fantasías El que está enfrente Y él le entiende Es la rima que rapear pretende Este idiota tiene tan poca inteligencia en su mente Que le preguntan por ciencia y responde ¿Y ambiente? Porque quiere conquistar mi imperio Pero va a ser un rey Claro, un rey misterio Porque es un misterio, es un reinato Nació para peón y yo para ser un reinato Congreso, díganme si no estoy en lo cierto En el casino hasta nacen un concierto En el gimnasio también con público cierto Y las playas pa' cuándo si es para público abierto ¿Por qué ponen esa cosa? Es lo que me parece una cosa horrorosa Claro que sí, casinos y gimnasios abiertos mantienen ¿Saben por qué? Monetariamente les conviene Sí que sí, claro que sí Llego strike contra el choque de wannabe En el casino me siento infeliz Porque soy el verde ya que nadie apuesta por mí No la voy a elegir, no la voy a elegir ¿Entiendes lo que te digo? No la voy a elegir porque no vine pa' elegir Vine pa' ser el elegido Tenías razón cuando me dijiste que los gritos de linchada No ganaban el partido Pero te olvidaste que los gritos de linchada Te ayudaban a cumplir sus objetivos Mis objetivos Deja de gritar Porque tú estás gritando y en honor Deja de gritar, deja de ser hardcore No te vas a salvar de esta violación Aunque tu amigo sea de villa No va a ser tu salvador Así que Yo vengo underground Así que Lo mato este lao Así que Lo que yo he enunciao Quédate con tu chalaco Quédate callao Solamente te voy a decir esto Oye, porquería Mira flores mientras mueres hoy día Después de esta sangre fría Lo único que te quedará será rezar Jesús María ¿A cuál le vas a rezar? Dime Yo te mando al barranco con similitud Al carajo los distritos Y al carajo tú Esto no es sobre distritos Yo represento al Perú Última Pero sabe que yo lo voy a matar Cada vez que yo rapeo Vengo a matar Porque cada vez que yo improviso Demuestro que tengo calidad Y los versos que suelto Son en cantidad De este rapeo No puede ser lo que yo le meto Por eso te muestro Tengo calidad Él tiene demasiado doble Después pero en su puta vida Al mío lo va a poner Soy leyenda Pero para rapear No soy pedante Como este que es ambulante Dice que yo solamente Rapeo en parques Porque No olvidarse de donde saliste Es muy importante Así que deja de ser Ya muy pedante Te comito En el Callao Ese es mi distrito Yo no he venido Para bajarme al favorito A demostrar que la leyenda Conmigo tan solo es mito Mi tornado te pasa por encima Enanitos verdes Pero este rapper me teme No tiene level Mira como se subleve Este rapero na me teme No es Yoda Es Yoda bebé Gracioso como ese meme Así que tú no me digas nada cabrón Que he perdido el rey De la improvisación En modo hardcore Este rapero es nada responsable Obviamente que yo soy Darth Vader Porque yo soy tu padre Porque tú solo eres una lista El montonso cabrón Empílate eso huevón Que estamos en FMS Se nos ve toda la nación Eres vergüenza de tu barrio Y de tu callejón Porque no los repradores Yo le pongo los honores Vengo del equipo Tu Brasil y a los mejores Yo juego a este rapero De esto yo lo arranco Eres brasileño Pero te dejaré cual santos Rezando Comandando Soy como Riquelme Con el boca estoy jugando Soy como Riquelme Meto gol de clavada Y celebro así Porque yo no le escucho nada En esta skill hago el remix 2 En esta base Porque también te mato Y usando Te voy a exterminar Mientras que estoy improvisando Oye pediste un Uber menso Porque me contrataron Con un objetivo Llevarte hacia el descenso La pastel yo arrepiento Soy el niño prodigio Desde mi nacimiento Que me hagan un monumento O mejor que me hagan un templo Como si fuese tempo Soy funky parte del movimiento Porque en el hip hop Soy el guinto elemento Soy Frank Sinatra En este movimiento Porque con la música Transmito todo lo que siento Uno de los tres Yo lo mando pa'l revés Yo le disparo cual shooter Y le pego de otra vez Este es el típico chivolo Que presume de jugar Fortnite Y no conoce el Counter Strike ¿Cómo me lo vas a comparar Con del Free Fire? Sabiendo de que atrás Existía el High Life Este rapero no me pasa de ronda El típico niño cabro Que siempre activaba la bomba Mira el perro está solo Entre tanto ambulante Nos preocupamos por lo comerciante Y nos olvidamos de la sociedad Lo más importante Te voy a inyectar Y para mi cuerpo me lo dice Qué gracioso tu chiste Es que eres un rapper invisible Y sangre de mediocre Con la mía no es compatible Así que por las huevas La vas a inyectar Yo a ti sin flow Te voy a inyectar Pero más que todo Para que sepas pronunciar Te voy a dar algo de léxico Dentro de tu palabra Tú lo sabes Rapeo como este rapea grave Como un enfermo Que no ha tomado su jarabe Yo estoy a la vez Porque yo le pongo cabez Tú estás en una lancha Y yo volando en mi nave Ya sabes Ey, ey ¿Sabes quién ya vino? El mismo asesino Que escribe cual Tarantino Me ponen otra palabra Se acaba mi camino Carajo, qué coincidencia Igual que tu destino Si me quitan los seguidores No le pongo exilia Porque hay gente que tiene tipo envidia Jesús tampoco tenía seguidores en la Biblia Mis únicos seguidores reales Son mi familia Para que quiero tener un millón Para que me hablen cuando esté triste en mi habitación Ninguno de esos lo hace porque no tienen pasión Saben quién es Strike pero no saben quién soy yo Sabes que no sabes que rapeo breve Este rapero no dice nada que le debe Es como una estatua Es como una estatua y tú como la estatua de la libertad Irónico que siendo libre no se mueve Te la boca un poco más y me hacen un consorcio De aquello que me fui y que yo lo dejé por ocio Y si me voy sigue siendo mi socio Entiende de una vez que la amistad vale más que el negocio La puta de tu madre Oye, somos los mejores Las escribimos, no cantutores Dice, ay, esta ya no me llores Después hace un en vivo pa' mentarle la madre a sus seguidores Y poqueta de mierda Me llega el bicho que lo hables Oye, recontra chupaberga Este rapero subestima a todos Menos a él, a él sí le chocas el puño y el codo ¿Qué me vas a decir? Que no, claro que sí Cuando votaste en Red Bull ¿Qué pasó ahí? Ay, J, ay, J Quiero verte feliz No importa que estén parejos Yo pienso votar por ti Esta puta Que, que, te soltas tus rimas juntas Han escuchado lo que me adjunta Lo que dice esta puta Yo no soy la perla Yo soy la punta Conozco, sé cuándo ser frágil Y sé cuándo ser tosco Por eso que no te pego Porque tú tienes la mismísima actitud que tiene McGregor Aprendí a flotar Vinny Van Saben que yo voy Yo le pongo el Big Bang Sabes que destrozo hoy Este rapero es un Vinny Van Este es un toy No te gana ni el Yin Yang El que te gana es yo Te chuche something Dicen el video Y quedas como un payaso Diciendo que lo tonguearon Si de nivel estás escaso Votan por mí y por ti Excepto ese payaso ¿Qué pasa, GCR? Solo tienes un brazo ¿Qué pasa, Steve? Porque ahora usas palabras complicadas de entre tu fin Antes competir contigo significa divertir ¿Qué te pasa, Steve? ¿Qué te pasa, Steve? ¿Acaso te he dejado traumado, huevón? ¿Ves que sí se puede seguir? ¡No me trauma nadie! Ningún minuto, puto, de un freestyler Porque soy chalaco Soy chato, pero con la fuerza de un rottweiler O de un container Si quieres te dejo ciego para que te abren braille O si quieres me puedo poner un bailarín Para que los pasos que yo ponga te los explique en un baile ¡Rrrrr! ¡Go! Yo gasto en banda a dominar el show Este rapero piensa que me rapía bien Pero la verdad que no, 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 no ¡Sú! Se cacta de que me ganó Y que en otra competencia Ella me traumó ¡Sí! Me he ganado varias veces Es lo que concluyo ¡Sí! Y ninguna de esas veces me excluyo ¡Sí! Yo te gané en Red Bull Y en tu barrio tuyo ¡Sí! Tú me ganaste batalla Mientras que yo estoy pisando tu orgullo ¡Sí! Te das cuenta de la diferencia De la competencia No hay excelencia Tienes carencia de competencia Y es por inercia Que el Stig rape así Y que rape demasiado cuadrado Es que debido a que no tiene estilo Es por todo lo que he enseñado ¡Una más, una más! Porque no tiene estilo rapeo Así es, yo soy Stig Vine a dar una clase de free Por favor, alumno, siéntese por ahí ¡Sí! Hoy voy a hablarle de algo que yo recuerdo Dentro del peco ¿Qué cosa? Vine a hablarle y explicarle Desde el colectivo Pentateuco ¿Qué carajo significa eso? Se dan cuenta de que este no es inneceso Solamente inventa palabras Para esos huesos que piensan Que esas palabras de verdad Significan algo Se dan cuenta que sé todo Lo que yo valgo ¡Yay! Te regalaron nada Pa' decir en verdad Te regalaron todo En la competencia En la que tú estás ¿Qué carajo Me vas a decir que no en verdad? Todos los días de tu vida Pa' ti han sido Navidad ¡Kean! Te he regalado todo Y si no entonces es por robo Nadie quiere verte a ti, nadie quiere verte a ti, es lo que me dice Este payaso es el instrumental, si nadie me quiere ver entonces no me siento mal Igual que en la canción, pa' mí la vida es un carnaval y así me mando Y entre nos, tú sabes que soy yo, tú sabes que no sos vos ¿Y por qué digo sos vos? Esto es FMS Perú, la mejor de todas, por Dios ¿Quién ha escuchado lo que me ha dicho este mamón? La referencia a J que anterior soltó Es que ese es el significado de la amistad, my bro Que si él está ganando, también estoy ganando yo ¿Pero tú qué vas a saber de eso? Oye, infeliz Que me hayas ganado en Red Bull, no me haces infeliz Porque yo perdí aquí y me decepcioné a mí Tú perdiste afuera y decepcionaste a todo un país Así que, vete para allá que lo sentencien Incluso que me lo silencien ¿De qué sirve volar alto como el Chapecoense? Y luego chocarás con un muro costarricense Mátenlo para su casa Así que cuenta una por una Puede ser que tú me digas que tú eres el campeón mundial Cada vez que rapeas lo puedes hacer de una manera fenomenal Yo no te voy a presumir los campeonatos que yo he podido ganar Porque soy humilde y humilde lleva tilde Tú de humilde nada te puedo notar Así que anda para allá Porque tengo rima cuando observo en la tarima Este rapero no me dice nada Cada vez que rapeo lo pego de grima Oye, rapero, claro que yo te saco Qué lindo rosadito, pero no eres chalaco Lo mato como un pintaco Cada vez que vengo me monto sobre la base Al lado de Messi, de demandado te observo Cómo es que se hace Oye, rapero, no me tira nada de idea ¿Por qué? J, la próxima, tu hijo, tráelo con correa Que se me pone de más ojo el tono Me hizo esa película, pero no me da pena Porque tú ves películas mientras que este entreno, entrena Este rapero a mí me da demasiada gracia Porque tú no me ganarías ni estando en otra galaxia Así que cállate, es Star Wars que te plazca Llegado el rapero que no jala líneas de Nazca Tiene rimas que sí le plazca Él no es de Star Wars, pero sí le encanta Star Wars La próxima acabo yo, así que anda, entrena Ya te saqué, descendiste, anda pa' tu cena En el próximo almuerzo y en la próxima cena Si vas a chupar ping, aunque sea que valga la pena Como que digamos que en la guerra mata El que tenga el arma más bonita Eso no jode nada Lo que jode son las balas y las coordenadas A las que van tus farrafatas y no dices nada Entonces más que clavata, solo sueltas cagadas Porque no dice nada, no me dice nada de este huevón Dice que Terrorist win, su reacción Cómo no me vaga, no eres este huevón Sí, yo lo busco mientras se esconde en la mansión Así va a cualquiera, oye New Era Así gana cualquier oye New Era Te lo espero, no se desespera Dice que es la fiera Pero solamente lo trato como una cata fiera Y así dice que me llega la pantera Así dice que me llega la pantera Donde todos ustedes están viendo un New Era Yo estoy viendo un huevón al que le voy a joder todita la carrera Lo mando para segunda, lo mando para tercera Te mandaría para la cuarta Si pudieres romperme el seso Tengo tanto rap que escribo una rima En cada uno de mis huesos Y te gano con eso Tengo tantas barras que es imposible que no me vaya preso Es lo que me causa cada vez te quito improvisas Yo te paro quitando los viajes en las internacionales Yo te quito la visa Este rapero quiere comparar mi doble tempo cada vez que viene Y cada vez que te improvisa Mejoránalo, prácticalo a tu casa Y en la siguiente jornada vienes y mi doble tempo me lo avisas A mí no me importa de que seas skill y que seas rudo con tus compañeros Y que tampoco digas ser el mejor Y que presumas ser de los más sinceros Me llega al pincho Tu posición en el tablero Yo que me acaba de enseñar Que los últimos serán primeros Ok, ok, tengo fluidez Cada vez que rapeo es el carnicero Y tú la res Tú no puedes meterle como yo Y es por eso de que yo me mato a fin de mes Es skill que es De cabeza a pies Es skill que es Me causa interés Un mediocre Es lo que es Porque siendo el primero Presume ser el 10 Es que Debe doler Debe doler Que en la primera jornada Al día atardecer Y en la cuarta Sienta de que va a descender Es, 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 es Que deba doler Que hayas pensado de que iba a ganar Sí, lo voy a hacer Pero con mucho placer Sí También hay que yo Para la internacional colombiana Te quito viajes los días de semana No me llamen strike Llámenme la duana Porque te paro cagando los viajes Que quieres otro más Otro más de mis mensajes Te miro fijo Te persino con el crucifijo Que Dios y mi padre Estén bendiciendo a mi hijo Él me habla de Red Bull Ahora yo le hablo de Pangea El chibolo en sangre inca Todo el evento Estuvo diciendo Pa, me hicieron la fea Si antes criticabas a Juanito Por la mierda que te hizo en Pangea ¿Por qué Chucho ahora no lo criticas? Que te regala lo que sea Yo entré primero en el team de Juanito Y él me dijo Necesitamos más gente Yo le dije Hay un muchacho que se llama Skill Que tiene mucho punchline Y un flow muy consciente Y él me dijo ¿Pero por qué? Y yo le dije Que porque donde hay un titular Siempre tiene que haber un suplente Porque no puede soñar Y él me dice De que la cura Es peor que la enfermedad Voy a llamar a Frankie Ruiz A ver si es verdad Me respondió De que la cura Era tu propia soledad El día es hoy Pero tú no perduras Tú eres un toy Que aquí está por las curas Tú ves esas piedras Como si fuesen basura Yo las veo y sé De que es el inicio De nuestra cultura Así empezaste Porque se trapa Cada rato En cada contienda Eres un pecho frío Y no existe nada Que lo resuelva Hay cosas en que hoy No se traba Quizás en el cemento En la selva Ponte un lápiz en la boca Pa' que de una vez Se te arregle la lengua ¿O acaso eres mudo? ¿O entonces eres huevón O te haces el cojudo? ¿O acaso eres mudo? No responde ni un examen de COVID Aunque me hagas un estornudo No responde nada Es satánico Es problemático Yo el inteligente Porque soy más táctico Es lo que me dice a diario Él dice que es el típico Chivolo de barrio Que jodía los chivolos Con lentes Cada vez que estaban estudiando Dentro de los secundarios Pero ahora el niño inteligente Al que jodía Se está ganando En los escenarios En los escenarios Su populismo de nuevo Su populismo de nuevo Sus letras que me llegan al huevo Contestamos pocos Creo que en esta liga Hay un terna entre nosotros La escen Mafia Est ferra de la escena Accessor Evening Segunda por la lista